Cuando hablo del microtelio leprae, esto de que es un bichito muy pequeñito que tiene que vivir dentro de la célula intracelular y que se caracteriza por... No, no sabemos nada de las bacterias, sabemos muy poquito de las bacterias. Fijaros que las podemos clasificar en cocos y en bacilos. Unas que son pequeñitas y gorditas y otras que son largas y altas y delganas. Pero como no todos son así, tenemos después los cocos bacilos, que no son ni altos, ni bajitos, ni gordos, ni flacos. Pero después las tenemos... No, no es serio, no es serio. Las clasificaciones que tenemos de las bacterias, cuando uno estudia un poquitín más sobre ellas, quiere decir que no tenemos ni idea de las mismas. Y sobre todo, huyamos de nombres propios, huyamos de... No es correcto que aquí tengamos el virus de este invad y ahí tengamos el microtelio leprae. Me parece muy bien referirnos a estos nombres, que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver lo que nos ha dicho el doctor Goy con lo que nos dice la medicina alópata. Es decir, en la medicina alópata, por ejemplo, el coronavirus es uno de los virus que formaba siempre parte de los 4 o 5 virus que teníamos dando la gripe estacional. Junto con el sinovirus, contra el virus de la gripe, el virus del resfriado común, el coronavirus... Todos estos virus formaban parte de lo que nos considerábamos como la gripe estacional. Para el doctor Goy dice que el coronavirus está en la uretra y provocaba uretritis y sintomatología local en vías urinarias inferiores. Es decir, no tiene nada que ver si tú analizas lo que... Si analizas lo que... Para los virus, los 8 tipos de virus, según el doctor Goy, y esos mismos virus, según la medicina alópata, dicen que no tienen nada que ver uno con otro. Si analizamos, por ejemplo, las filarias, que están a nivel de las mastoides. Entonces, nosotros, en el paroimagnético, la filariosis, la filarias, que es un parásito, nos da el vértigo de Menier y nos da disminución de la audición y nos da sintomatología local a nivel del oído. Pero la filaria, a nivel de la medicina alópata, la filariosis, tenemos la filariosis linfática, que afecta a los ganglios y nos provoca esta elefantiasis impresionantemente bestiales que existe en el tercer mundo. Y tenemos otra filariosis que afecta a la piel, con lesiones tremendas en la piel. Y tenemos otra filariosis propia de los animales, de los cálidos y de muchos de estos, que no dan todos estos gusanitos que hayan en el corazón y las víceras internas. Es decir, no tiene nada que ver esta asignación de patógenos, según el doctor Goiz, según la medicina alópata. Entonces, a mí me gustaría más empezar a hablar de disarmonías energéticas. No tenemos ninguna analítica, ninguna constancia, de que en este sitio sí está el virus de Steinberg y en este sitio el virus de Newcastle. Es verdad que los cursos los enseñamos y seguimos enseñándolo porque esa fue la doctrina de Goiz. Pero hablemos de disarmonías energéticas. Nos decía Goiz que esta disarmonía de escápula, escápula, escribante, es porque la traían, él nos decía, porque la traen los chinos y hay muchos y hay muchas infecciones de ahí y nos la vuelven a pasar. No. ¿Por qué se produce? Mire, yo la... El tema este de escápula, escápula, es tan frecuente que es recibe y cosas por el estilo, que muchas veces creo que son muchas cosas asociadas al miedo. Que sabéis que es el peor de los sentimientos que podemos tener, el miedo. Lo que más contrae esta microcirculación y hace que todo enferme y que todo sea peor. Lo primero que me enseñaron cuando terminé la carrera de medicina es que a un paciente nunca se le metía miedo, nunca. Porque todo iba peor. Y además, el primer consejo que doy yo en todos mis cursos y a todos mis alumnos es que nunca salga un paciente de vuestra consulta más preocupado de lo que entró. Esto que decía Goiz que el miedo es el 50% de la enfermedad y la fe es el 50% de la curación es totalmente cierto. Entonces, escápula, escápula, para mí es algo que he decidido muchas veces por el miedo del paciente. Y tranquilizarlo, quitarle miedo, pero bueno, pocas cosas más te puedo decir. Que a todos nos pasa esto de encontrar pacientes que vuelven a venir con escápula, escápula, con escápula, 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 escápula. No es culpa del terapeuta, es que el paciente se vuelve a contagiar principalmente por un tema emocional. Para mí, para depresión, probablemente de miedo. Y sí, me encantaría cada vez más hablar de la alteración energética escápula, escápula, más que el de mi que va a tener leprae. Dudo mucho que esto de los bichitos sea como nos han contado. Sabemos muy poquito de las bacterias, muy poquito de las bacterias. Si hablamos de los virus, antes de esta pandemia, en principio se consideraba, no sé si conocíamos 150 o 200 virus, y se consideraba que solo en los mamíferos quedaban alrededor de unos 320.000 virus por descubrirse. ¿Cómo sabemos que estas proteínas que hallamos en la cápside, que este fragmento de 50 o 200 nucleótidos que nos sirven para hacer la PCR, corresponden a uno de esos 150 virus que dicen que conocemos, o a los 320.000 que todavía dicen que desconocemos? Hablemos de alteraciones energéticas, que nos estaremos acercando más a la verdad de lo que nos ocurre en el cuerpo. Me gusta mucho esta terminología del NEM, que era de Richard Roger Mayer, el nivel energético neutro o normal. Bien, otra preguntita. Desde Facebook, Lourdes Huelche pregunta, ¿podría contar su experiencia con insuficiencia renal crónica? Uy, es muy fácil. Lourdes, es muy fácil. Mira, no existen dos pacientes iguales. No existen enfermedades, existen enfermos. No tienen nada que ver una cosa con otra. Es decir, una insuficiencia renal crónica es tan diferente de un paciente a otro, tan diferente, que yo te diría que en principio hay de muchos tipos. Tú haces lo que tienes que hacer, que es el rastreo completo, nivelar energéticamente las partes del cuerpo que ven alteradas, te vas a encontrar muchos pares que puedan provocar esta insuficiencia renal crónica, a continuación de esto, trata los pares, puedes estimular el funcionamiento de los riñones. Creo que hemos comentado que la disfunción renal, poniendo todos los días durante un tiempo, 15, 20 minutos, media hora, el negativo arriba y el positivo abajo del riñón, siempre va a estimular la función de este riñón. Qué interesante, qué interesante es también las limpiezas del riñón, que hay muchas formas, en algunos sitios se hace con agua de hervir la cebolla, en otros sitios se hacen con otra serie de hierbas diferentes, pero hay muchos métodos tremendamente interesantes que puedes encontrar en internet. Y cuando todas estas cosas te fallan, también lo hemos comentado, he tenido muy buenos resultados con la orinoterapia. Pero la orinoterapia, igual que otras muchas cosas, no se la dirijo yo al paciente, le digo que se informe, él tiene que coger el toro por los cuernos y que la practique, que se meta en internet, que la estudie. Yo sí es verdad que todas las cosas que le digo al paciente, siempre me gusta probarlas yo primero y saber que me funcionan antes de. Pero no tiene sentido que se la dirijas al paciente, tiene sentido decirle, mira, muchas veces vas a poder evitar llegar a la diálisis a través de la orinoterapia. Te aconsejo que la estudies y que veas cómo va. Y si queréis alguno, pues dirigésele al paciente, pues entonces tenéis mucha información en internet, os formáis en ello y a partir de ahí, pues yo digo, la orinoterapia va muy bien en la insuficiencia renal crónica. Y puede evitar en muchos casos llegar hasta a la diálisis. Más cosas que te puedo comentar que funcionan bien los imanes. Funciona bien quitar los paredes magnéticos y funciona bien estimular la función renal poniendo los imanes diariamente en el riñón, arriba el negativo y abajo el positivo. ¿Vale? Otra preguntita. Bueno, el fenómeno tumoral también tenemos un vídeo muy interesante en YouTube que se llama el fenómeno tumoral de Salvador Gutiérrez, el doctor Salvador Gutiérrez, en donde te lo intento explicar lo mejor que he podido. En principio, todos los microorganismos producen exudados. Unos por su metabolismo, hongos, bacterias y parásitos, otros por la sobreexcitación de las células, como es en el caso de los virus. Todos producen exudados. Yo cuando analizamos el fenómeno tumoral empezamos por exudados, pero todos me van a decir que sí, que tienen exudados, que son las toxinas que han soltado esas bacterias. ¿Y dónde están? En todas partes del cuerpo. En todas partes. Entonces, en algunos lados darán más lata y más sintomatología, y en otro lado darán menos lata. No le puedes hacer caso a los exudados. Están. Son las toxinas que sueltan todos los microorganismos patógenos. Donde más se acumulen, más sintomatología te van a dar. Pero ensucian todo el cuerpo. Van por vía linfática o por vía sanguínea a cualquier parte del cuerpo. Es verdad que es muy frecuente, lo más frecuente. Es que te da sintomatología local, cerca, donde hayas encontrado esos pares. Pero otras veces a distancia. Y sobre todo hay algo muy importante. Y es que es complicado que me encuentres solamente a un patógeno o a un microorganismo. Lo normal es que tengas dos o tres o cuatro o cinco. Y que ese sode sudado o esa sintomatología se produzca por la asociación de esas toxinas de sode sudado de los tres, cuatro o cinco pares encontrados. Que además van a ir en diferente proporción y además en un cuerpo que va a reaccionar completamente diferentes a unos y a otros. Esto es lo que nos quiere decir que no existen enfermos. O sea, no existen enfermedades, pero ahora existen enfermos. Son todos diferentes. Son todos diferentes. Usted tendrá que tratar a todos diferentes y todos te van a reaccionar de una manera diferente. Pero lo de sudados no es sudados. Ni caso. Ni caso. Después tienen los infiltrados. Y los infiltrados son dos virus. Dos virus que han conseguido fraccionar estas proteínas grandes que existen entre las dos hojas pleurales o entre las dos hojas del pericardio o del periósteo. Y que la mayoría de las veces vais a encontrar los dos virus. Y si tenéis un infiltrado tendréis que encontrar los virus que lo han provocado. Sabiendo que puede haber otras anomalías que lo han provocado. Por ejemplo, si tenemos una ascitis, que sería un infiltrado entre las dos hojas del peritoneo. Claro que puede haber una insuficiencia hepática o una hipertensión portal, que hay un reflujo y que por esto se provoca esa ascitis. Pero muchas veces vais a tener que encontrar dos virus. Si habéis encontrado dos virus, preguntaréis si existe un infiltrado que podrá existir o no podrá existir. Y si os dice que sí, tendréis que buscarlo en las siete cavidades potenciales del cuerpo. La cinco piel, la cinco pes, piel, pleura, pericardio, periósteo, peritoneo, en meninges o en cavidades articulares. Y generalmente el paciente te suele decir lo que tiene. ¿Cavidades articulares? ¿Tiene algún articulación? Hoy tengo un hombro que me está dando una lata y por aquí, por ahí. Pues ya sabes dónde está ese infiltrado. ¿Qué bien va el par María para tratar esos infiltrados? Otras veces necesitaréis un par temporal, simplemente donde esté el riñón. Pero otras veces utilizar el par María. Nos ha resultado muy interesante, sobre todo en los infiltrados articulares. Bueno, ya después si tenemos que hablar un poquito de los accesos, de los quistes, los pólipos, las displasias. Esto nos llevaría a toda la sesión. Yo os aconsejo que entréis en YouTube, ponéis el fenómeno tumoral del doctor Salvador Gutiérrez y veáis el vídeo que creo que es bastante interesante y bastante explicativo. Y os lo grabamos en uno de los cursos que hicimos hace ya varios años. Ha variado algo, pero no mucho. Siguiente. Muy bien. Otro pregunta, Salvador. Javier Alegría desde Facebook pregunta. ¿Se puede tratar de manera eficiente con bioparetismo un cáncer de pulmón? Gracias. Uy, Javier. Uf. Bueno, bien, mira, vamos a ver, verás. El cáncer de pulmón, en la medicina alópata, tiene un 12% de supervivencia a los 5 años. Pero ese 12% son tumores únicos, solitarios, que se operan y no reactivan. En cuanto hay metástasis, en cuanto hay algún otro tipo de historias o algo que sea, ya las estadísticas son muy cercanas a cero. Quiere decir que si no tengo por ahí muchas alternativas, dame otra opción, dame otra posibilidad. Y claro que tenemos que tratar con bioparetismo. Me han pasado muchos milagros, pero el cáncer es un tema complejo. Hay muchas cosas a valorar, no hay enfermedades, hay enfermos, hay muchas cosas a valorar. Desgraciadamente es una enfermedad mala, pero que yo te diría, es complicado. Nosotros en el curso dedicamos un día entero a hablar sobre el cáncer, no solamente desde el punto de vista del pariomagnético, sino desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos que es el cáncer. Y te puedo decir que para nosotros el 80 al 90% de los pacientes que encontramos con cáncer, para nosotros, no son cánceres. Pero que realmente el mayor problema que tenemos es que el coco, esto, es la peor droga y la mejor droga que tenemos, el fármaco más importante. Es decir, cada vez tenemos más casos de remisiones espontáneas en todo tipo de cáncer y en todo tipo de estadio del cáncer. Son pacientes que un día no tienen cáncer y al día siguiente no lo tienen. Pero que el gran problema del cáncer es un chiste muy malo que había por ahí que decía, doctor, doctor, lo ha dicho usted capricornio, ¿no? Pero no, he dicho cáncer. Ese día te has quedado al paciente. Ese día el paciente ya nada más que está dándole vueltas a la cabeza, me han dicho, tengo un cáncer, tengo un cáncer, etcétera, etcétera. Recuerdo que cuando terminé la carrera, a los pacientes con cáncer se lo decíamos a los familiares. No se lo decíamos al paciente para no asustarlo. A un paciente que lo asustas con un cáncer, qué difícil tienes el tratamiento. Entonces, ¿puedes tratarlo con un biabagnetismo? No, debes de tratarlo con un biabagnetismo, pero no prometas nada, porque lo más importante es el cuerpo del paciente. No ayuda ni la quimio, ni la radio, ni todo lo que se hace en la medicina, en la alopata convencional. Entonces, si los resultados del cáncer común son tan desastrosos, intenta otras opciones, otras soluciones. Pero que tú sepas que la droga más importante que tenemos son nuestros pensamientos en nuestra cabeza. Es difícil. El tema del cáncer, creo que en el curso lo conseguimos explicar bastante bien, pero no hablamos menos de 5 horas sobre el cáncer. De lo que creemos y de cómo creo que se podría tratar. Por lo menos tener una hipótesis de por qué se produce y cómo se podría tratar y sobre todo evitar. Pero esto es muy complicado dártelo aquí. De todas maneras, sí que tienes que tratarlo con biabagnetismo. Te encontrarás con algún que otro milagro. No prometas nada, porque es una enfermedad mala, que lo más importante es la cabeza. Siguiente. Otra pregunta. Se va desde Facebook. Alberto pregunta. Maestro, ¿cómo es posible que dos biabagnetistas con diferentes pares puedan curar las mismas enfermedades? ¿O que haya enfermedades que se curen con pares diferentes a los mostrados en el libro de texto? Bien. Una es porque todo es reproducible, pero sobre todo, todo es refutable. Cuando existen otras hipótesis que puedan explicar mejor un poquito lo que está ocurriendo, tendríamos que ser capaces de abandonar las anteriores y de optar por estas nuevas historias. Y realmente, desgraciadamente, el pario magnético está evolucionando mucho, como si fueran dogmas de fe. Y asquiomas que no tienen discusión. No es así, no es correcto. ¿Qué sabemos? Sabemos que somos... Decía Einstein que más que un cuerpo lleno de energía, somos energía en forma de cuerpo. Decía Nikola Tesla que si queríamos entendernos a nosotros y al mundo que nos rodeaba, empezáramos a hablar de energía, frecuencia y vibración. Somos entes electromagnéticos, en donde este ente llega a una distancia de 4 o 5 metros por fuera nuestra. Y también es verdad que cada vez está... La física cuántica más nos habla de un poquito de esta influencia que tiene nuestro ADN en el exterior, de nuestro cuerpo por todas partes. Son dos entes electromagnéticos que se encuentran, el enfermo y el terapeuta, con una intención muy clara del terapeuta de ayudar al enfermo. Y esta intencionalidad... Podríamos hablar mucho de ella, porque influye mucho el amor. Y hay que amar a nuestros pacientes, aparte de la intención. Con una intencionalidad muy clara decíamos... ¿Y cómo vamos a pensar que el campo electromagnético del terapeuta no influye en el paciente? Mucho. Y el paciente, ese campo electromagnético, nos dice sitios donde tenemos que aplicar nuestra intención y nuestra energía. Pero el terapeuta, claro que influye. Influye el terapeuta y el momento en el que se encuentran. Porque sabes que ves al paciente otra vez a los dos días y te has encontrado... A veces no tiene ningún par y otras veces paren diferentes. Yo puedo deciros que realmente los resultados van mejorando con el tiempo. Tu confianza va mejorando con el tiempo. Y cada vez son más rápidas las curaciones. Cada vez me encuentro que me salen otros pares diferentes en la segunda cita. Cada vez la efectividad de los tratamientos son mayores. Y aún así yo no puedo ni comparar los resultados que tengo con los que probablemente tenía tuyo el doctor Goib. Después de tantos años de trabajo, de experiencia, de praxis, de 20.000 historias. No nos comparemos unos con otros. Somos todos diferentes. Por eso decía el doctor Goib que a un enfermo lo ve un terapeuta solo. Y cuando con ese terapeuta no lo ha ido bien, que busque otro y que lo trate otro. Son cosas diferentes. Y no pensemos que esto es ni una ciencia exacta, ni que siempre nos va a salir lo mismo, ni que diferentes terapeutas van a tener los mismos resultados, los mismos pares y los mismos de todos. Porque entonces bastaría un coger una máquina, como se ha dicho ya muchas veces, que pusiera los imanes en todas las partes, en todas las posibles disfunciones que haya en el cuerpo. La máquina haría así y te pondría un imán aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí. Te llenaría de imanes por todos lados y todo se solucionaría. O esos campos magnéticos pulsantes, o esas camas que son maravillosas. El biomanetismo es maravilloso, maravilloso. Pero no es el pari magnético. Son cosas completamente diferentes. El pari magnético es algo más, mucho mejor. Que vais a tener resultados espectaculares. Que no es en el 100%, que vais a ir mejorándolos con el tiempo. Pero no lo sé, se está enseñando de muy diferentes formas, en muy diferentes sitios. Yo, mis alumnos, la verdad es que cada día hoy recibía reportaje de otro de Argentina, que nos daba un poquito las gracias porque había hecho el curso nosotros hace dos meses y estaba teniendo resultados espectaculares. Eso me enorgullece mucho y me gusta mucho. Pero, no, claro que pueden salir pares diferentes por terapeuta y por el día en que exploráis al paciente. Cada vez iréis afinando más y cada vez o irá pasando menos. Pero no buscar más pares, buscar más entender un poquito esa intención, esa relación con el paciente, ese amor que tenemos que tener por nuestros pacientes. Son otras cosas. Sí. Siguiente. Bueno, una pregunta de Instagram, señor. Vera Fara pregunta. Buenas tardes. En un rastreo, ¿cómo se detecta la metástasis? Hombre, en principio por la energética. En principio por la energética. Si tú preguntas, el sudado infiltrado, quiste, pólipo, acceso, displasia, neoplasia venina, neoplasia venina, metástasis. Lo que sí es verdad es que, yo creo que tú ya lo sabes, Vera, para nosotros las metástasis no tienen nada que ver con el tumor principal ni con el cáncer. Es una entidad completamente diferente. Es decir, esa idea de la medicina alópata de que una masa tumoral que tienes, por ejemplo, en el hígado, de buenas a primeras, una célula de ese hígado se suelta, se lleva yo no sé cuánto tiempo dando vueltas por el cuerpo y al final anida en el pulmón y te crea una metástasis en el pulmón. Tiene muchas cuestiones a plantearse. Pero la más importante es que nunca vas a encontrar en el pulmón una célula que no sea del pulmón. Ni en el hígado una célula que no sea del hígado, ni en el hígado una célula que no sea hepática. Entonces, la idea de la metástasis según la medicina alópata no es correcta, no es cierta, no es verdad. Es una hipótesis que tiene 135 años, Stephen Paye, de 1889. Pero cuando una idea es rentable, no tiene sentido cambiarla. Y el gran problema del cáncer y la metástasis es que hay un dicho popular que dice que hay mucha más gente que vive del cáncer que gente que muere del cáncer. Y la metástasis para nosotros, tú sabes que son unas entidades completamente diferentes del cáncer y no tienen nada que ver con ellas. ¿Y cómo se diagnostican? Pues con energética, preguntando. Cuando ya tienes cierta práctica, claro. ¿Sí? Hay una preguntilla del COVID, no sé si... Bueno, tú habla y si yo creo que no puedo contestarla, pues lo digo. Yo por la censurita, ya. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo que han dado. Doctor, ¿puede el COVID y sus vacunas generar patologías? En mi caso, después de tenerlo, que dé contíritus, mareo y desequilibrio. Ayuda, gracias. Aquí hay dos cosas. Una es la enfermedad del COVID, que ya hemos comentado que en principio es un virus. Hemos dicho lo que pasamos de los virus, de desórdenes energéticos, de cómo pueden actuar, que pueden provocar diferentes síntomas en diferentes pacientes y cosas próximas. Otra cosa es el tema de los tratamientos que se han hecho, de ese ARN mensajero. Entonces, yo creo que lo que hay que entender no es esto, lo que hay que entender es qué es este ARN mensajero. Es decir, todas las proteínas que tienes en tu cuerpo, y tu cuerpo está formado por proteínas, y se comunica a través de las proteínas. Digamos que los hidratos de carbón y la grasa son fuentes de energía y las proteínas nos construyen. Todas las proteínas que tienes en el cuerpo están dictadas y llevan la frecuencia y el dictamen de tu ADN. Hay unas fábricas que fabrican las proteínas, que son los ribosomas. Y el ADN se comunica con estos ribosomas a través de unos telegramas, de unos whatsapps, de unos mensajes, que es el ARN mensajero. Es decir, el ADN son 6.400 millones de nucleótidos. Con una complejidad bestial que ni mucho menos ha sido descifrada. El ARN mensajero son 150 o 200 nucleótidos. Y ese ARN mensajero es el que le da la orden al ribosoma para que cree esta proteína y de esta forma en cuestión. Estos medicamentos del ARN mensajero, mal llamados K-kunas, o como quieras llamarle, no son K-kunas. Simplemente van a dar unas órdenes a los ribosomas para que creen unas proteínas que no llevan ni la frecuencia, ni el sello de tu ADN, ni el dictamen de tu ADN. Y para mí han sido experimentos, todos. No son los mismos, han hecho mil experimentos. Simplemente los monos son caros, muy caros. Entonces, hay muchos que se dan placebo y no pasará nada, y en otros a cada uno lo afectará de una manera. Pero continuamente estoy viendo a personas que le están afectando y seriamente esto. Entonces, que no se nos olvide lo que han hecho con nosotros. Que no se nos olvide. Que no entiendo, porque no hay un montón de personas en la cárcel. No lo entiendo. Y yo creo que ya, desgraciadamente, el momento de callarnos pasó. No, no puedo hablar mucho más de ello. En principio, daros las gracias por estar ahí. Un martes más y un poquito quedar con vosotros para el siguiente martes, para volver a intentar aclarar dudas. Gracias y hasta el martes que viene.